...que en el Perú la corrupción es el primero y después el ser humano después... ...es alterar el orden público, eso dice la norma, eso no lo digo yo... ...¿cómo puede ser posible en el Perú? ...simplemente vengo a exhortarlo con la finalidad de que le pongan esa medida... ...está el primero, las grandes transnacionales... ...nosotros si no nos hacen caso, tiene que ver de alguna manera... ...extranjeras... ...y sean beneficiarios de las obras públicas... ...esto no está permitido, si usted me presenta un documento de la Gobernación que usted ha pedido... ...no vamos a permitir... ...el hecho de posiferar en este sentido ya está alterando la orden público... ...del Alcalde de Lima... ...no vamos a escuchar el pueblo... ...a las organizaciones sociales... ...estamos hablando de la vida pública... ...me dejo entenderse... ...las instituciones cautelares... ...yo de repente pienso que ustedes también... ...tienen que estar con el pueblo... ...pero la forma... ...con la dignidad del pueblo... ...está prohibida... ...y acaba el Perú... ...yo soy segundo hombre y simplemente estoy dando cumplimiento de una distinción... ...las autoridades... ...no se escuchan... ...si no, se van a tomar medidas... ...el cual va a repercutir... ...cuando el pueblo... ...levanta su voz... ...me entienden... ...o sea, mi función es... ...no puede ser posible que en el Perú... ...no es alteración del orden público... ...sencillamente... ...no se tome en cuenta... ...que los delincuentes se están robando allá... ...es que sí... ...a los pequeños... ...me ya a los comerciantes... ...a este pueblo sufrido... ...a este pueblo también tiene su derecho... ...tenga a prevalencia... ...no están metiendo al derecho... ...tenga a la policía... ...pero acá nosotros... ...los grandes capitales transnacionales extranjeros... ...¿cómo puede ser posible? ...sabemos nuestros derechos... ...el pueblo militar... ...el pueblo militar... ...el pueblo militar... ...el pueblo militar...